Ni la lluvia detuvo la marcha de cientos de desempleados del Metro, quienes marcharon con firmeza hacia el Palacio Nacional para exigir reivindicaciones que van desde mejoras de las condiciones laborales para los servidores públicos hasta el pago de las prestaciones a quienes han sido desvinculados. Y ese acto de irresponsabilidad, si nosotros creemos que la decisión es del gobierno, que el líder que puede tomar como quien dice el asa por las manos es el presidente y aquí estamos frente al Palacio, ¿cómo es posible que al sol de hoy se muestre esta irresponsabilidad? Desafiando el aguacero los desvinculados de la oficina para el reordenamiento del transporte o PRET, quienes laboran en distintas áreas del Metro de Santo Domingo, marcharon desde la parada Juan Pablo Duarte, ubicada en la avenida John Kennedy, con Máximo Gómez hasta la Casa de Gobierno. Han muerto nuestros derechos y estamos en luto, debido a que el Estado se ha hecho de oído sordo a un reclamo que ante toda la sociedad es digno y correcto. Esta situación nunca quisimos que llegara a estos niveles, pero nos vemos en la necesidad ya de por segunda vez expresarnos ante el pueblo dominicano, porque el Estado no quiere entender, ni siquiera sentarse a hablar para escuchar nuestros reclamos. Esta es la unión de clasistas trabajadores que asumimos esto y pagamos las consecuencias. Es condenar la actitud de la cúpula de las centrales sindicales, que en vez de estar al lado de los trabajadores y las trabajadoras del Metro, como están aquí los dirigentes que defienden esa clase. A las exigencias de los manifestantes, también se suma el grito por un aumento salarial, según se pudo leer en uno de los letreros, que con mucho ímpetu sostiene una de las manifestantes, también abogan por una reforma en los horarios laborales. Un respaldo solidario de clase a los compañeros trabajadores y trabajadoras del Metro, quienes han sido víctimas de una injusticia en varios sentidos, violación de su derecho a organización, que está establecido en todas las leyes dominicanas y en la Constitución, violación a sus prestaciones laborales. Además de las personas desvinculadas, a la marcha se integraron representantes de la Federación de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Comisión de Derechos Humanos, Unión Clasista de Trabajadores, Loma Miranda, entre otras. Les informó Margarita García.